Los docentes de la técnica 38 de Ciudad Fernández tendrán reunión durante tres días con el objetivo de analizar documentos y realizar un plan de mejoras para el próximo ciclo escolar 2014-2015, dijo su director Jesús González Hernández. Bueno, mire, sí, precisamente nuestro objetivo principal es el análisis de varios documentos para realizar nuestra ruta de mejoras o plan de mejoras, como queramos nombrar, ¿verdad? Está sustentado en el Acuerdo 717, que es un plan de gestoría, entonces ahí nos estamos basando para elaborar nuestro plan de mejoras. Además, pues bueno, estamos analizando algunos otros documentos que nos van a servir para mejorar la convivencia escolar, como son la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios, otro es el Acuerdo 340 que fue emitido por el Gobierno Estatal. Y bueno, el Manual de Convivencia también, que lo vamos a analizar, donde nos mencionan las formas democráticas en las cuales podemos convivir más a menos, ¿verdad? Entonces, todos estos reglamentos, pues bueno, nos van a servir para, como nos decía antes, para trazar nuestra ruta de mejora. Aseguró que la intención es mantener a la institución como una de las mejores en el municipio y el Estado. Estos son tres días de esta semana, en la semana que entra empezaremos con la elaboración de la ruta de mejora, vamos a estar reunidos en el Consejo Técnico Escolar. Sí, sí, toda la zona 8 que atiende el profesor Luis Sánchez Rivera, todos estamos reunidos analizando estos documentos y bueno, es una prevención ya para entrarle de lleno.